¡Vamos! ¡Vamos! Con ramitos de azucena voy a cantar en tus sienes Voy a cantar en tus sienes con ramitos de azucena Y si a consolarme tienes alma me acalman mis penas con este mirar que tienes Valle Verde es el centro, Valle Verde es el centro Seis estados han venido Es una logra estar dentro, por eso un aplauso pido Para este destino encuentro y al agua cerca he reunido Valle Verde es el centro de azucena El agua este capogana traigo dentro este sol Traigo dentro este sol Esta fiesta se engalana, se nutre en la población, esta hermandad queretana, repleta de tradición. Queretano fue elegido como centro trovador, como centro trovador, pues de Puebla te he traído. Este beso con amor, que al par de serra querido, a ti yo te doy mi honor.